Bueno, yo creo que teníamos a un rival muy complicado para mí de los equipos que mejor juega el fútbol de nuestra liga y sabíamos que no iba a ser nada fácil. Yo creo que la reacción del Madrid ha sido muy buena. Después de haber encajado dos goles, pues el equipo ha ido a buscar esos tres puntos, a querer seguir estando primero en la tabla y bueno, sacar conclusiones de la primera parte que quizás nos costó bastante más. Ya en la segunda con un poquito más de control, de dominio del juego y teniendo más la pelota, hemos creado bastantes ocasiones y yo creo que el resultado ha sido justo. Bueno, la situación era complicada, sabíamos que los tres puntos de hoy eran vitales, no solo eran tres puntos. A nivel anímico pues venía bien, coger confianza para lo que nos viene ahora, tanto partidos importantes fuera, después las Champions y bueno, sabíamos lo que nos jugábamos. El Barça también había ganado, viene apretando y pues todo suma, ¿no? Y lo teníamos bastante claro que hoy lo importante era pues seguir manteniendo esa diferencia de puntos que teníamos y se ha conseguido. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No creo que los árbitros ni te den ni te quiten con decisiones premeditadas, todo lo contrario. Intentan ser justos y a veces te dan y otras te quitan. Yo creo que hoy pues nos habrá dado cosas a favor y nos habrá quitado, al igual que a ellos, ¿no? No voy a hacer ningún tipo de valoración. Yo creo que por encima de todo está el fútbol y hoy pues yo creo que ha ganado el mejor equipo. Villarreal hizo muy buena primera parte pero el Madrid fue superior en la segunda. Bueno, el que piense que va a tirar la toalla o que el Madrid va a ser campeón de liga faltando más de 10 partidos es que sabe muy poco, ¿no? De fútbol. Va a ser muy difícil. El año pasado estuvimos disputando la liga hasta el final, hasta el último partido y este año pues pinta igual, ojalá, ¿no? Pinchen los 4 o 5 partidos que vienen y nosotros los ganemos, pero va a ser que no, ¿no? Que el fútbol hoy día la diferencia es mínima y cualquier equipo pues da la cara y te lo pone muy complicado, por lo tanto hay que apretarse. Sí, hay que felicitarlos tanto a uno como a otro. Isco y Morata entraron como tienen que entrar, ¿no? A sumar, aportar cosas al equipo y esa es la grandeza, ¿no? De todo el grupo que aunque tengan menos minutos tienen que salir con la mentalidad de ayudar, con saber que la competencia siempre es buena para los jugadores que más minutos tienen y esa es la respuesta que deben de tener. Pues sí, la verdad que es dentro de la satisfacción de llevarnos los tres puntos es la mala noticia del día de hoy, ¿no? Un compañero que ha sufrido durante muchos años lesiones muy graves y ojalá se recupere cuanto antes y no sufra más. Bueno, creo que era un buen rival, el Villarreal juega muy bien, los dos goles han venido de dos segundas jugadas, ¿no? Dos balones aéreos, un centro y luego un saque de Andrés Fernández que, bueno, ganó la segunda jugada y nos montan pues las contras. Creo que el equipo a partir del 2-0 ha reaccionado, ha ido arriba, ha atacado por fuera, ha creado ocasiones y al final nos hemos llevado la victoria. Bueno, creo que no hacen falta ni palabras, ¿no? Sabemos que se nos escapaba el partido, que teníamos que dar todo lo que nos quedaba dentro y creo que todos hemos dado el máximo para conseguir el objetivo. ¿La entrada del disco ha sido clave? ¿Está en un gran momento? Está en un gran momento, creo que nos ha dado un poco de frescura, ¿no? A ese medio campo, a jugar un poco ahí entre líneas y sí que hoy ha sido clave. Bueno, más a decir, llevo muchos años con él y la verdad que de nuevo hoy nos va a dar puntos, de nuevo hoy va a ser fundamental, se está ganando pues minutos. Yo creo que el balón le golpea en la mano a Bruno y al árbitro se le encargaron de interpretar si es penalti o no. No voy a entrar a valorar su interpretación, pero contacto con la mano de Bruno ahí. Hombre, es una decisión que les empatamos. También el gol de Bacambu creo que está ligeramente en fuera de juego, es un gol que nos pone 2-0 en contra. Al final son decisiones de los colegiados que marcan los partidos, pero la liga es muy larga, a veces te favorecen, a veces te perjudican. Sí, quería mandarle un gran abrazo, espero que sea lo menos posible, ¿no? La verdad que ha tenido muchas lesiones y ojalá que no sea nada. Y bueno, desde aquí, creo que desde todo el vestuario, mandarle un gran abrazo y mucho apoyo. Bien, creo que ha acabado un poco cansado, ¿no? Es su primer partido titular, ha jugado casi todo el partido y bueno, cogiendo ritmo y espero que en poquitas semanas se encuentre a nivel óptimo.